¡Hola chicos! Continuamos con el proyecto 6 de la semana 4. Hoy realizaremos la actividad número 4 denominada Creo mi cuarta máscara para segundo grado. Continuamos con la creación de máscaras. Esta vez crearemos la máscara del payaso. Este es un personaje popular que representa la alegría. Se lo ve generalmente en las fiestas tradicionales de cada localidad. Observa el rostro de este personaje y menciona las características que lo definen. Sus características son. Su rostro está pintado de varios colores. Su boca es grande. También tiene dientes grandes. Ahora que observamos las características del rostro de este personaje, vamos a elaborar nuestra cuarta máscara. Mide tu rostro a lo ancho de una 100, a la otra con una cinta y luego a la altura de tu rostro desde tu quijada hasta la parte superior de tu frente. Dibuje en una cartulina o cartón el contorno de tu rostro tomando en cuenta estas medidas. Dibuje y colorea los rasgos característicos del rostro de este personaje. Recorta la imagen y los agujeros para los ojos. Recorta dos agujeros a los costados de la máscara a la altura de las orejas. Sujeta con un elástico, cuerda o cinta los agujeros de cada lado de la máscara. Con esto hemos terminado. Recuerda conservar esta máscara para la presentación de tu producto final. Nos veremos en la siguiente actividad. Bendiciones chicos. Gracias. Gracias.